Te estoy casando Esto llama el negro que hay un puerto reguleando Tómate hasta abajo, vamos llegando Y acá me gusta y su falta corta De que no me tenga bra ni tu novio suporta Dile que si no me soporta Vos, el negro llegó con la escorta Y hablarle claro, dile que el negro te Que se tire que anda con 70 Que si uno de los dos se vuelve y me tienta Deja que el helicóptero se sienta De que me gusta usted su falta corta De que no me tenga bra ni tu novio suporta De que su alicante que rompa te trova Quisiera pasar la noche vaya contente y tocame Te estoy casando Y aunque sé que tu novio está mirándome Y yo quisiera pasar la noche bailándote Intocable, y aunque sé que tu novio está mirándome Y yo mirándote, y yo pichándote Y ahora tentándote, mientras la luna y tú andabas Y tú mirándote, y yo pichándote Y ahora tentándote, mientras la luna y tú andabas De que me guste usted y su falda corta De que no me descabra, tu novio ni su corta Ni sus alicantes que roncan de tropa ¡Coste! ¡No le pude la bota! Dile que soy el negro, el bote, el intocable No le hagas caso a la ñoña que tu novio abre Y dile que no me hago responsable De que los otros míos se te hablen Y tú mirándome, y yo pichándote Y tú pichándome, y yo pichándote Y ahora tentándote, mientras la luna y tú andabas Y tú mirándome, y yo pichándote Y tú pichándome, y yo pichándote Y ahora tentándote, mientras la luna y tú andabas Quisiera pasar la noche bailándote, intocable Te estoy casando, y aunque sé que tu novio está mirándome Te estoy casando, y yo pichándote, y yo pichándote Y yo pichándote, y yo pichándote, intocable Te estoy casando, y aunque sé que tu novio está mirándome Te estoy casando, y yo pichándote, y yo pichándote Te estoy casando, y yo pichándote Gracias.